bueno continuamos entonces quiero dar paso ahora a nuestro invitado jose luis álvarez jose luis álvarez es editor de la editorial verbo divino es docente de la universidad de alcalá de henares en españa y nos acompaña en esta noche ya madrugada desde guadalajara españa bienvenido jose luis tú nos vas a presentar hoy nos vas a hacer el lanzamiento de la biblia enraizados en la palabra un nuevo proyecto de este grupo editorial con el fin de hacer llegar la palabra de dios a todo el pueblo latinoamericano bienvenido y gracias por anochear con nosotros nada es un placer de verdad un privilegio en primer lugar oír hablar el español de colombia que es una delicia para nuestros oídos y después lo tengo que decir con una gran envidia de corazón de ver el dinamismo la vitalidad de los ponentes y de todos los comentarios que han ido saliendo las preguntas tan interesantes y el gran interés que tienen todos nuestros oyentes con el permiso de san jose hoy que es 30 de septiembre a mí me gustaría hacer una mínima alusión a san jerónimo que para los biblistas es nuestro gran patrono nuestro gran protagonista ya el papa benedicto 15 en el siglo 20 al comienzo del siglo 20 lo declaró patrono de todos los estudios bíblicos y después también se le ha declarado patrono de los traductores de cualquier tipo de traductor de cualquier lengua a cualquier otra porque san jerónimo supo aunar esas dos realidades el estudio de la palabra de dios el estudio de la sagrada escritura y la traducción como saben san jerónimo vivió en el siglo quinto siglos cuarto quinto de hecho el año pasado 2020 celebrábamos los 1600 años de su muerte en el 420 y el papa francisco le dedicó una deliciosa carta apostólica que se titula scriptura sacre afectus el afecto de la sagrada por la sagrada escritura el amor sigue diciendo el amor vivo y suave por la palabra de dios es la nota distintiva de san jerónimo la gran obra de san jerónimo fue la biblia que conocemos como vulgata que fue la traducción del hebreo al latín aunque a nosotros nos resulte así un tanto extraño la palabra vulgata de hecho en latín significa vulgar popular y san jerónimo en lo que se centró por por mandato del papa san damaso en lo que se centró fue precisamente en eso en hacer que la palabra de dios que estaba escrita en hebreo o en griego o en un latín demasiado sofisticado san jerónimo la fue traduciendo sin restarle significado sin restarle sentido a su originalidad la fue haciendo popular la tradujo a un lenguaje que pudiera entender la gente del siglo quinto que aquí por aquí por europa hablaba hablaba en latín esa fue la gran obra la vulgata que ha sido la biblia de la iglesia católica hasta el día de hoy de hecho hoy aún con una nueva edición que se hizo a finales del siglo 20 que se llama la neo vulgata algunas correcciones que se hicieron sobre todo de estilo en el latín es la digamos la biblia oficial de la iglesia católica en las celebraciones en latín en las celebraciones en el en el vaticano esa es la biblia oficial san jerónimo por tanto es el que nos invita a amar la escritura tengo por aquí una frase que le dedicaba a un sacerdote a una carta que le escribía a un sacerdote amigo nepociano y le decía lee muy a menudo las divinas escrituras o mejor aún nunca el texto sagrado se te caiga de las manos creo que es una una imagen preciosa para nosotros cristianos del siglo 21 tener la biblia en las manos encima de la mesa en la mesilla de noche en un pequeño altarcito en casa que siempre la biblia esté ante nuestros ojos para alimentar nuestra vida con una palabra de dios y si me gusta a mí completar esta frase de san jerónimo con otra que hoy hace años de atribuida a san francisco san francisco de asís que de primeras me resultó así un poco extraña pero después cuando uno capta su profundo sentido dice que genio era san francisco javier cuentan que a uno de sus hermanos hermanos franciscanos misionero mendicante predicador le decía predica el evangelio en todo momento en cualquier circunstancia en cuanto te salga la oportunidad predica el evangelio y le decía y si es necesario incluso con palabras como diciendo hace el evangelio tu vida que a través de tu testimonio de tu ejemplo mudo y callado la gente escuche evangelio y bueno si hace falta háblalo de jesús dijo esto en el evangelio pero que te conozcan y que conozcan a jesús por tus obras pues bien de eso quería hablarles de esta biblia enraizados en la palabra es digamos la niña bonita de la editorial verbo divino del grupo verbo divino la editorial y el grupo verbo divino está extendido por toda latinoamérica tiene en colombia por ejemplo tiene cuatro grandes librerías dos en medellín y dos en bogotá pero prácticamente se podría decir que desde alaska hasta el caribe y hasta la tierra de fuego los centros bíblicos y las librerías de verbo divino son grandes lugares de referencia en lo que se refiere a la misión específica de la congregación del verbo divino que es la evangelización por medio de la palabra el hacer que la palabra de dios corra por el mundo pues bien hace tres años en el capítulo general de la congregación que se celebró en roma los misioneros del verbo divino quisieron regalar este pequeño detalle esta biblia a sobre todo a todas las comunidades cristianas de latinoamérica quisieron hacer esta biblia que es una biblia muy barata muy asequible muy sencilla muy manejable de leer como diciendo esta es nuestra misión y esta es nuestra tarea ellos habían reflexionado en ese capítulo general en torno a este lema el amor de cristo nos surge enraizados en la palabra comprometidos en su misión y a partir de ese capítulo adquirieron este compromiso de elaborar biblias que lleguen a todos los lugares de latinoamérica a las parroquias a las familias a las personas que incluso con pocos ingresos necesiten y tengan la oportunidad de tener una biblia como tenemos dos o tres dos biblias por ahí para para sortear para hacer un sorteo pues no les indico más si les indico que es una biblia verdaderamente manejable sencilla muy práctica se lee bien aunque la letra es un poco pequeña pero se lee bien tiene estos uñeros para localizar perfectamente cualquier libro bíblico y a esta la hemos llamado la biblia esta edición con lectura guiada qué quiere eso decir no es una no es una biblia con muchas notas sofisticadas ni que aporte una gran información en latín o en griego en hebreo no son pequeñas notas que van haciendo como de guión de lectura van llevando de la mano explicando este texto esta página habla de esto se relaciona con lo anterior en este sentido o después se hablará de esto otro digamos que va haciendo como una especie de guión de lectura de guía de lectura de cada uno de los libros creo que es una biblia perfecta está escrita en español latinoamericano es la el texto bíblico por supuesto aprobado por las autoridades eclesiásticas pertinentes obispos de latinoamérica es el texto de la biblia interconfesional es una gran obra que llevaron a cabo hace unos años un grupo de traductores biblistas católicos y protestantes se pusieron de acuerdo en ofrecer a todas las comunidades cristianas un texto bíblico en el que podamos comulgar un texto ecuménico que podamos leer todos los cristianos juntos así pues la biblia enraizados en la palabra es el regalo del grupo verbo divino a latinoamérica aparte de eso tenemos un montón de posibilidades siempre en torno a la biblia el último proyecto en el que estamos ahora embarcados precisamente se titula biblia bilingüe estamos publicando seguramente saldrá a finales de este año o tal vez a primeros del año que viene ya ha salido un primer tomo tienen que salir otros dos con la biblia bilingüe estamos ofreciendo en una página el texto en hebreo o en griego y en la otra página una traducción muy literal en castellano en español para que los que se inician un poquito más en el estudio de la sagrada escritura por supuesto en los seminarios los sacerdotes los profesores de biblia los interesados en profundizar en el estudio de la palabra de dios puedan ir adquiriendo nociones y puedan llegar a leer el texto original en griego o en hebreo verbo divino por otro lado tiene todo tipo de biblias grandes pequeñas con letra grande con letra pequeña para niños para jóvenes para familias y todo tipo de publicaciones desde tesis doctorales de grandes autores en las facultades a libros populares de comprensión del texto bíblico hay una página verbo divino punto es en la que tienen pueden tener acceso a todo el catálogo a todas las oportunidades de como decía San Jerónimo acercarnos a la palabra de dios y que no se nos caiga de las manos y que no